Eliezer Ávila demuestra una vez más su falta de profundidad en los temas. Lo que hizo con el mundo de García fue un ridículo fantástico. Antes de empezar, quiero pedirle por favor su ayuda suscribiéndose, activando la campanita, dándome un like si le gusta el contenido que yo estoy haciendo y si puede ayudarme un poquito más en compartirlo mucho mejor todavía. ¿Ok? Muchísimas gracias. Por favor, ayúdeme si puede, si quiere y si cree que lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a lo que viene. Yo estoy seguro que mucha gente va a decir, ¡Puño, protesta! Pero de nuevo con Eliezer. Sí, de nuevo con Eliezer. A veces que estime conveniente con Eliezer. Eliezer es uno de los influencers más conocidos, más renombrados, más populares que tenemos nosotros los cubanos en las redes sociales. Y lo que él hace, a veces crea cierta tendencia. Y entonces, tenemos que las personas que nos dedicamos a opinar de lo que nos dé la reverendísima gana, opinamos de ese tema también. No sé, no es que... Sí o no. Si yo tengo algo o no tengo algo con Eliezer Ávila, eso no es lo importante. Lo importante fue lo que pasó y la opinión que yo voy a dar de lo que pasó. Si le interesa la opinión, lo escucha. Si no le interesa la opinión, pase para otro video. Usted no está obligado aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar nuevamente. Yo el fin de semana, no me recuerdo si fue el sábado, yo estaba en un lugar y tuve tiempo y abro YouTube y me sale un video de Eliezer Ávila con El Mundo García. Y yo dije, coño, déjame escuchar esto, a ver qué es lo que está pasando aquí. Lo sabes, todo el mundo ha visto los cambios que ha dado El Mundo García y yo dije, déjame ver qué está pasando aquí, si tú sabes. Y me puse a escuchar el video, veo que es una entrevista que habían coordinado Eliezer Ávila y El Mundo García porque El Mundo García quería hacer un planteamiento y a la misma vez que aprovechara la oportunidad Eliezer Ávila para conversar, hablar, preguntar, lo que estimara conveniente. Quiero empezar diciendo que lo que dijo El Mundo García respecto a Ernesto Morales, yo no le doy veracidad, pero aquí cada cual arrima el sartén a lo que le dé su reverendísima gana. Tú sabes, eso de que Ernesto Morales y el guerrero y la dictadura y todo el mundo junto y me quieren hacer daño a mí y todas esas mil cosas, yo esa parte del programa no me la trajo. Esa parte del programa yo no me la trajo. Pero El Mundo García tiene el derecho de opinar lo que le dé su reverendísima gana y creer esa película y hacerle creer a la gente, a quien quiera, esa opinión de él. Yo no me la trajo, ¿ok? Quiero dejar ese punto bien aparte. Pero ahora vamos a la parte principal, la parte que sí me interesa a mí hablar de la entrevista, ¿no? Ay, Dios mío. Eliezer Ávila. No sé si él piensa que él es un agente del FBI o de la policía secreta de Estados Unidos y pensó que trayendo a El Mundo García a su programa iba a descubrir a los espías que hay en Miami. Yo soy un espía en Miami. Cuando yo me pongo a hablar de Trump, hay gente que me dice a mí que yo soy un espía que deberían deportarme para Cuba. Yo me imagino que esa es la misma mentalidad de Eliezer Ávila. Cuando él creyó que el mundo podía ver la información de espías en Miami. ¿Qué me quiero decir con esto? Que ahí Eliezer Ávila acaba de mostrar de una forma inaudita, una forma a nivel Dios, la poca profundidad de conocimiento que él tiene. Él tiene un conocimiento muy superficial, como nos tocó vivir a todos de la situación cubana, pero cuando ya toca temas en profundidad, te das cuenta, y ahí están los hechos, de que es una persona bastante básica, que tiene el don de reconocimiento de nombre, lo he explicado en otras ocasiones, tiene un reconocimiento de nombre muy grande, pero cuando entra en profundidad, ahí está perdido. En este caso, El Mundo García le dio una lección a él y a todas las personas que lo estaban escuchando de cómo funcionan los órganos de inteligencia de todas partes del mundo, no los de Cuba, de todas partes del mundo, y que no hay que ser un espía, no hay que ser de la seguridad del Estado, no hay que ser de ningún lugar para tú tener ese tipo de conocimiento. Hay libros, hay un tongón de información respecto a eso. Bueno, tú no tienes que ser de la KGB o del FBI o de la contrainteligencia cubana para saber que el FBI o los órganos de inteligencia de cualquier país se meten años investigando personas para poder detectar que son espías de un país extranjero, de un espía. Y Eliezer Ávila, en su fantasía anticomunista, pensó que invitando a El Mundo García, El Mundo García, le iba a decirle a los espías que él conoce cómo trabajaban los espías en Miami. O sea, a mí me dio mucha gracia. Pero ¿sabes qué es lo que más gracia me da? Ese video tiene, como pueden ver aquí, casi 100.000 vistas y casi 1.000 comentarios. Yo no leí los 1.000 comentarios, leí. Los más relevantes, o sea, YouTube te da la opción de leer. Dios mío, Dios mío. Ahí es donde tú te das cuenta, ahí es donde tú te das cuenta que la dictadura nos enseñó, a mí no tanto, pero a otras personas sí, los enseñó a leer y a escribir. Pero no a tener un, ¿cómo se dice? Un comportamiento crítico, un comportamiento de... Un momentico, esto no funciona así, tú sabes. De cuestionar. O sea, hay una frase para eso que se me... Lo tenía hace cinco minutos que era algo pendiente. Hay una frase que quería usar, pero se me fue, como todo. Tú sabes, un pensamiento crítico. De darse cuenta de las cosas. No, no, los comentarios eran... El mundo decía, un espía, el mundo sí lo sabe. Yo digo, pero ¿qué coño es esto? Y ahí es donde tú te das cuenta. La ignorancia sublime que tenemos, o que tienen, los cubanos. Cuando piensan que el mundo decía, es un espía, que conoce a todos los espías, y que sabe de espías, y que él es el que puede chivatear a los espías. Imagínate, si fuera así tan fácil, ya el FBI, ya el FBI, en primer lugar, el FBI ya lo hubiera contactado, lo hubiera detenido, para que le contara todas esas cosas. Pero cuando el FBI, jamás y nunca, o hasta el sol de hoy, no ha llamado nunca al mundo vacía, es porque ya el FBI, hace muchísimo rato, descubrió de que el mundo vacía, es un tipo que habla la mierda que le dé la gana. Es un tipo que puede tener ciertas relaciones, con algunos funcionarios, esto y lo otro, pero es un tipo que no tiene poder ninguno. Que en un momento fue popular, y que tuvo la benevolencia, lo salía en la televisión, y que él decía probablemente más de lo que era. Como dice el dicho, el que exagera no se da golpe, no, no es ese, el que exagera no se divierte. Ahí mezclé par de dichos. El que exagera no se divierte, yo me imagino que el mundo vacía, en su lujuria, en su creerse un súper revolucionario, defensor de la revolución, se metió en comentarios cosas locas, que algunos se los creyeron, y otros no. ¿No? Tú sabes, y mucha gente de los que no se lo creyeron, ahí está Eliezer Ávila, y la gran mayoría de las personas que comentaron, o que vieron el video de esa comparecencia, donde Eliezer Ávila demostró una incapacidad de la profundidad de los temas, en todos los sentidos. porque ¿quién no sabe aquí cómo? No, no, no podemos decir así. Porque ahí vimos que Eliezer Ávila no lo sabía, y hay un tongón de gente que no lo sabe. Cómo la dictadura cubana compromete, compromete a las personas que le permite hacer negocios con Cuba, vamos a poner con Cuba, no con el gobierno, con Cuba, los va comprometiendo de forma tal, donde ya llega un momento que a veces, probablemente a veces sin querer ellos, terminan trabajando a favor de la dictadura, por mantener su negocio y su privilegio. Yo estaba viendo un video de Chucho de Chucho, muy interesante, donde él hablaba respecto a eso mismo, cuando decía, las personas que llevaron carro para Cuba, llevaron carro para Cuba, ahora son personas que se van a callar, porque tienen 200 mil, 300 mil, 100 mil pesos del lado ya, que saben que si pueden, que si dicen algo aquí, lo pueden perder, y eso es real. Y yo viví esa experiencia. Cuando yo creía en el levantamiento del embargo, y proclamé las caravanas y todas esas cosas, y esa gente hacían reuniones y todas esas cosas, íbamos a hacerle un restaurante, íbamos a algún lugar, no, mira, yo pago. Yo decía, yo no quiero que nadie aquí me pague nada, porque por ahí entra el compromiso. Yo nunca quise que nadie me pagara nada, yo me lo pagué todo lo mío. Porque yo, como soy una persona ya adulta, yo entendía que esto de que yo te pago, no sé qué, iba creando un compromiso. Y a mí no me interesaba, yo tenía dinero, yo lo podía pagar. Me recuerdo también cuando mi papá fallece, el embajador, el cónsul de Venezuela, mi papá falleció viviendo en Venezuela, que en estos días, va a ser ya el día 11 de marzo, va a ser dos años, tres años que falleció. Tú sabes, él me contactó, no sé cómo adquirió mi teléfono. Alguien se lo pidió o alguien, aquí tenemos el teléfono, y me escribió dándome las condolencias del fallecimiento de mi papá. Y me dijeron que lo que me pudieran ayudar, algún documento, y a mí me hacía falta documentos de lo que venía haciendo eso de difunción y toda esa pila de cosas, que tenía que ser acuñado por la embajada. Yo no tenía ya, pero tenía que ser acuñado y todo eso por el consulado de Venezuela. Y esas personas me ayudaron. Y eso había que pagarlo. Costaba como casi 200 dólares. Y me dijeron, no, no, no. Y le dije, no, yo lo pago. Porque yo sé que por ahí funciona. Así funciona. Como te van comprometiendo. Y como yo, nunca he sido un comunista, nunca he sido un defensor de la revolución. Yo solamente vi la oportunidad de que me pusieran, de facilitarme la oportunidad de no tener yo que ir a Venezuela a gastar un chorro de pesos por una cosa que gustaba 200 dólares. Y yo dije, no, espérate, porque aquí es más corto. Y me resolvieron esa documentación. Pero la pagué yo. Porque ahí es donde entran los compromisos. Y si usted no sabe eso, mira, la dictadura cubana no paga un medio. Todo el que espía para la dictadura, todo el que chivatea para la dictadura, todo el que hace las cosas para la dictadura, lo tiene que hacer por convicción. El que chivatee va a dar algo a la dictadura pensando que la dictadura le va a pagar o por un salario ese está embarcado. Para tú defender eso. Y eso lo sabe. Todo el que tiene dos dólares de frente. Porque cuando tú haces algo por dinero, olvídate de eso, que usted tiene un precio. Si el otro no paga más, usted se acabó. Y la dictadura eso lo entendió hace muchísimo tiempo. Por eso es que tenemos los cinco. Por eso es que hay los cinco, cinco tipos, cinco hombres que demostraron sus cojones y dijeron, no, yo me planto aquí porque lo hacían por convicción. Cuando tú lo haces por dinero, tú te rindes. Y aparte, a veces haciéndolo por convicción también te rindes. Pero hay gente que lo hace por convicción y no se rinde nunca. Eliezer Avila demostró que es una persona con un conocimiento básico de muchísimas cosas y lo peor de todo es los que lo siguen. Los que lo siguen demuestran un conocimiento menos básico del que tiene Eliezer Avila. Y si no me quiere creer a mí, le recomiendo que se vaya a disparar la directa. Si tiene candinga, aguántela. Si tiene candinga, aguántela. Mucha gente tiene candinga y la aguantaba. Yo también tengo candinga y la aguanté. Está interesante. Y ahora puede mirar con un criterio diferente donde El Mundo García le demostró o le enseñó a su público cómo funcionan las órdenes de inteligencia. Que El Mundo García por mucho que eso, por mucho que haya defendido la dictadura, no tenía ningún tipo de contacto con nadie. El Mundo García tenía los contactos que ya la dictadura había creado hace muchísimo tiempo que no son ni el pía, que no son nada. Son personas que la dictadura ha comprometido. La dictadura ha comprometido que si tú quieres seguir manteniendo tus negocios con nosotros aquí, con Cuba, y hacerte millonario, entonces tú debes ayudar a las personas que a nosotros nos interesan. ¿Y cómo lo ayudas? Apoyándolo en comerciales, apoyándolo con esto, apoyándolo con los otros. Vaya, necesitamos unas banderitas, recopilación de dinero, coge 40 pesos. Y eso lo sabe malanga y supuesta vienda. A mí me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención ver cómo Eliezer Abila demostraba su ignorancia delante de todos nosotros y cómo Elmundo García al final se lo corregía y le decía, espérate, esto no funciona así, tú no sabes de lo que tú estás hablando, tú no tienes idea de lo que tú estás hablando. Porque a ver Dios, si Elmundo García se imaginara o tuviera la idea de que Elmundo García tuviera información de espionaje, esto y lo otro, hace rato lo hubieran metido, ya hubiera cantado hace rato, estuviera preso, sabrá Dios. El Elmundo García como él mismo lo dice, él es un tipo algo parecido a mí o yo algo parecido a él. Yo soy una persona que trabajo por convicción y si yo creo en esto, yo voy por ahí para allá con esto. Me equivoqué, oye, me equivoqué, eso no era lo que era pero eso es lo que yo creía y eso fue lo que yo defendí, eso fue lo que yo grité y eso fue lo que yo hice. Ok, estaba errado, ah ok, estaba errado, pero eso lo creía yo. Cuando me di cuenta yo que estaba equivocado, yo mismo me corregí y yo pienso, yo conozco al mundo hace muchísimo tiempo, yo he escuchado al mundo hace muchísimo tiempo y yo pienso que el mundo es una persona así que a lo mejor entró por conveniencia y después se montó en el tren ese y vivió de ese tren y ya el tren ya no le sirve y ahora cambió de opinión y no pasa nada, para mí no pasa nada porque que lanza la primera piedra quien no cambió de opinión. Eliezerabla, ¿tú crees que puede lanzar alguna piedra? Otado la puede lanzar alguna piedra. Sí, pero estoy seguro que son tan hipócritas que probablemente se agachen a cogerla, que la lancen es otra cosa, pero muchos de ellos son tan hipócritas que capaz que se agachen a cogerla. El problema es si tendrán el valor de tirarla. Nos vemos. Que aquí con ganas de tirar piedra hay mucho. El problema es tener el valor de cogerla. Ok.